Esta es una alerta ADN 40 por medio de redes sociales. El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó el fallecimiento del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Hay que recordar que el gobernador estaba diagnosticado desde hace varios años con diabetes y hoy por la mañana, pues bueno, algunos medios empezaron a especular sobre su salud y el traslado a un hospital. Estaremos pendientes de la información que surja en los próximos minutos.